The bird, 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 the bird machine ¿Y qué pasa? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí para hacer un unboxing de un teclado, ¿vale? De los señores de Mastermatica que me han regalado Os dejaré por aquí abajo el link a su página web Donde podéis comprar muchas cosas relacionadas con la informática Así que bueno, vamos a pasar al unboxing Bueno chicos, esta vez me lo he montado mucho mejor como podéis ver, ¿vale? Y me he puesto aquí dos cámaras, ¿vale? Una que es esta y otra que es esa de ahí Y bueno, lo que vamos a hacer es una cámara, es la de la webcam Y esa de ahí es la del móvil Y sé que la del móvil, sé por qué la de la webcam Pero bueno, lo que vamos a hacer es Unboxinear esto Vamos a abrir esto, obviamente Porque para eso está el vídeo Así que Vamos a coger esto así Lo vamos a abrir Bueno, tampoco tiene mucho Son dos celos aquí A ver Soy un poco manco y todo para abrirlo Ahí Vale Pues voy a quitarme esto de aquí Que no me corte Y ahora Puse esto de aquí Vale Ahí está Vuelvemos Esto así Y Aquí está el teclado Vale, aquí está el teclado Bien Con Con nada Viene con un teclado y ya está A ver Vamos a sacar esta Deja de aquí Y vamos a sacar Esta maravilla Y Aquí tenemos El teclado, vale Aquí dice Mars Gaming Yo tengo uno igual que este Vale Pero lo usaré para mi otro ordenador Así que ya tengo dos celos Bien Por cierto Si reciben mucho apoyo Incluso puedo llegar a sortearlo Así que Vosotros elegís Si queréis que lo sortee Dejadlo para aquí abajo Y lo intento sortear Y esas cosas Bueno, aquí veis Está nuevo Porque está nuevo Lo único que si lo sorteo Obviamente Pues estará abierto Porque ya Porque Lo estoy abriendo ahora Vale Así que bien Vale El cable A mi gusto Está bien Vale O sea En lo personal Hay bastante cable No sé cuánto obra Quizá un metro O así de cable Ni puta idea Pero y yo Con el otro que tengo Me va bastante bien La verdad Y no tengo queja Porque Le doy la vuelta al ordenador Se lo paso por detrás Y hago un montón de líos Y llega bien Así que bueno Ahora vamos a enchufarlo Y vamos a ver Qué tal va Vale chicos Ya está enchufado Aquí lo veis Vale Con las luces Y todo Toda la pesca A mi Hay una cosa En lo personal Que no me gusta Que no sé Si se podrá ver De este teclado Pero es lo único Malo que le veo Y es Que si O sea Si os fijáis bien No sé si se estará viendo Aquí Vale Donde dice Gaming En la luz Se ve como un poco Como que sale en lo blanco Y se supone Que solo se tiene que ver Con luz Donde dice Marzo Como se diga Por eso No me gusta un poco La parte esa Vale Pero por lo demás Está perfecto Otra cosa Es que está muy pequeñito Y eso es bueno Porque tienes acceso rápido Vale O sea No es en plan Lo que tienes que estar así Moviendo la mano Para llegar a todos lados Entonces Mola más A mi me mola más Porque está todo Mucho más junto El problema que yo tuve Cuando empecé Con este teclado Es que yo Estaba acostumbrado A uno súper grande Y me costaba Pero ahora yo me he acostumbrado A ir la leche O sea Va súper rápido Además Cuando pulsas Enseguida O sea De nada que pulsas Se pulsan Yo El otro que tenía Tenía que hacer fuerte Y todo Nada lo exagerado Pero Si yo tenía que hacer Un poco de fuerza Este Este va bastante bien Vale Se puede Pulsar bastante bien Va bastante Guay Y bueno chicos Nada más Espero que os haya gustado Lo unboxing Uy Así se ve ¿Cómo se me va? Bueno Espero que os haya gustado Lo unboxing Que le deis A like Para más No sé si decir Para más No sé Bueno En fin Que si queréis Que lo sortee Me lo dejáis Por aquí abajo Yo lo leeré Todo Obviamente Por favor No me digáis Ah inmortal Sube romhacking Porque este vídeo Es un unboxing Y no es de romhacking Así que Si queréis Que lo sortee Me lo dejáis Por aquí abajo Y si queréis Cualquier otra cosa Que no te haga ver Con el vídeo Os veáis a otro vídeo Y me lo decís Os metéis a mi Twitter Que también me podéis preguntar Lo que sea Y yo lo miro Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y espero veros en la próxima Bueno A ver Vosotros Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!